del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos en nuestra archidiócesis la memoria de los santos mártires de Talavera, San Vicente, Santa Salina y Santa Cristeta. Los tres eran hermanos de sangre y fueron también hermanados en el martirio. Y la vida de estos santos mártires entra dentro de la época o tiempo de las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos de la Iglesia y precisamente por no querer renunciar a su fe, por no querer hacer ningún acto idolátrico o nada que supusiera una ofensa clara y pública a Dios nuestro Señor, padecieron primero los tormentos y después el mismo martirio. Y la propia geografía de nuestra provincia pone de manifiesto el recorrido de los santos mártires. Tenemos la sierra de San Vicente que ellos recorrieron en ese itinerario, en esa huida desde Talavera hasta Ávila. Tenemos un oposo de San Vicente donde está la cueva donde ellos se refugiaron y finalmente ya en Ávila donde fueron martirizados y enterrados en ese guagua, pues se conserva esa basílica magnífica de estilo románico de San Vicente que contiene el cenotacio gótico de los santos mártires. Puesto que allí no estuvieron enterrados en ese cenotacio porque en tiempo de las persecuciones fueron llevados al norte, estuvieron muchos años en un monasterio de Burgos hasta que después se trasladaron y actualmente sus reliquias se conservan en distintas partes, alguna de nuestra archidiócesis y también en ese lugar de Ávila donde fueron martirizados. Ellos se mantuvieron constantes en la confesión de la fe cristiana. Uno de los hechos más significativos de cómo fueron hostigados para que renunciasen a la fe es cuando los llevan a un templo pagano y allí las mismas imágenes paganas, idolátricas se caen por tierra y quedan marcadas sobre la lonza donde pusieron a San Vicente las huellas de sus pies como se mantiene hasta nuestros días. Hay dos tradiciones con respecto a esto. Por un lado, que los propios que los tenían cautiverio viendo ese hecho milagroso oyeron despavoridos. Otros, que los propios sacerdotes paganos pensando que eso podía suponer alguna desventaja maléfica para ellos tuvieron a bien expulsarlos de aquel lugar. Sin embargo, Dios nuestro Señor como sucede siempre en el caso de los martes les dio una gracia especial para que preservaran hasta el final en esa confesión de la fe y así, después de esa peregrinación de ese viaje al llegar a Ávila tienen nuevamente que declarar como cristianos y allí sí que padecen el santo martirio. Pues, que sea para nosotros poderosos intercesores no solamente cercanos geográficamente a cada uno de nosotros sino muy especialmente en la vida anterior que su testimonio, que su ejemplo nos aliente también a perseverar en la confesión de Cristo a abandonarnos, como nos dice hoy el santo evangelio confiadamente en las manos de Dios no temiendo a aquel que nos puede quitar la vida puesto que Dios nuestro Señor es en definitiva el que nos la ha dado y por eso el creyente tiene que vivir cada día de su existencia en esa donación en esa entrega de uno mismo de la propia vida que te prepare para si un día tiene que hacer una confesión de la fe hasta el martirio seamos capaces de entregarnos como lo hicieron los santos mártires en el núcleo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén